Buenas noches, señores. Bienvenidos a la conferencia de prensa pospartido, Vladimir. Gracias. Hola, Miguel. Buenas noches, Vladimir García de TUDN. Bueno, primero, tu análisis del partido, por dónde pasa la derrota de esta noche, más allá de que ganas en posesión en disparos, además de la contundencia, por dónde pasan los errores de esta noche. Pues que no hacemos goles. La verdad que nos está faltando esa contundencia que normalmente el equipo tenía. Hoy no la tenemos. Y para colmo de mala suerte, una jugada muy desafortunada de que creo que era el mejor jugador de la cancha, se convierte en un gol en contra. Desafortunada, desafortunada situación, pero seguimos sin tener la contundencia que normalmente caracterizaba el equipo, ¿no? Y eso es lo que nos está faltando. Última, adiós. ¿Qué tal, Miguel? En vivo para Canal 6 Deportes. Preguntarte, ¿te ocupaba mucho la contundencia y ahora la generación fueron solamente tres tiros a gol? ¿Qué es lo que más te ocupa de estas dos situaciones? Pero no sé tanto los tiros a gol. Llegamos varias veces, tiramos centros, no tiramos buenos centros. Y cuando la pelota va bien centrada, no llegamos a ser contundentes, no llegamos al remate. Cuando rematamos no lo hacemos con la fuerza necesaria o con la dirección necesaria. Entonces, más allá del tiro a gol, la cantidad de centros que tiramos. Hoy a lo mejor no hubo tantos tiros, pero hubo 40 centros y no pudimos rematar una con sentido. Hubo dos pelotas de muy buenas metidas por todo el callejón del área y no pudimos conectarlas. Pasa por ahí, más que por la situación de si pateas o no pateas a gol. El chiste es empujar la pelota. A veces de larga distancia, a veces un cabezazo, a veces un centro, a veces un pase a gol. Hoy no pudimos concretar ninguna. Última pregunta. Muchas gracias, Alex. ¿Qué tal? Buenas noches, Erick González, periódico El Norte. Hoy se despidió Tigres de fase regular con una derrota. ¿Qué tanto cala al plantel el hecho de no darle el triunfo a la afición? Y también viendo para adelante, son tres salidas consecutivas las que tiene Tigres, cómo encarar de esta manera el cierre. Una situación de no poderles regalar a nuestra afición y acabar el torneo regular, porque estaremos seguros que van a haber más partidos aquí en la liguilla, con un resultado positivo. La verdad es que nos da tristeza, vergüenza, porque ellos siempre están aquí apoyando y nosotros no pudimos regalarles ese buen partido que pudiera dejarlos tranquilos hasta esperar la siguiente fase. Nos quedan tres partidos exactamente, iremos a buscar de visitantes los puntos que nos lleven a calificar, ¿no? No lo pudimos concretar hoy para meternos de lleno otra vez en la pelea entre los cuatro. Hay que ir a buscar lo que tenemos que hacer afuera ahora. Muchas gracias, señores. Buenas noches. Gracias.